todo el mundo es valiente hasta que se topa con una cucaracha voladora y puede que sean asquerosas pero el día de hoy vamos a ver por qué las necesitamos y por qué son más importantes que tú las cucarachas son uno de los organismos más antiguos que aún tenemos 300 millones de años son de las especies más resistentes y también de las más abundantes tiene buenos méritos pero eso no evita que el común de la gente no los considera más que una simple plaga de bichos asquerosos las que tú odias son las cucarachas domésticas pero hay más de otras 4500 especies y alguna debe tener algo bueno no al ser un insecto tan pequeño la importancia de su contribución radica más en la abundancia y como dicen muchos todos estamos aquí por algo hay muchos animales que se alimentan de esta especie como los chinos aves mamíferos o incluso otros insectos como los chinos también algunas culturas y si mágicamente desapareciera en estos seres no provocaría su extinción pues no son su única fuente de alimento pero si son una muy frecuente entonces podría causar una reducción importante en la población de por ejemplo ratas y ratones que a su vez sirven como alimento para otras especies como águilas coyotes lobos o ciertos reptiles pero si hay una especie que depende de las cucarachas aunque no como fuente de alimento directamente la avispa parásita que pone sus huevos en el cuerpo de la cucaracha y lo utiliza como incubadora hasta que las larvas comienzan a comerle desde adentro horrible pero es su forma de supervivencia y dependen de las cucarachas para ello además de que sus desechos se alimentan a ciertos organismos microscópicos yo no como cucarachas tranquilo animal si quieres una solución que te ayuda a ti directamente quizá te interese lo siguiente desde hace años se han estado realizando estudios con cerebros de cucarachas y de langostas y se ha descubierto que sus cerebros contienen compuestos químicos muy resistentes a bacterias que son dañinas para la salud pero que a su vez estas bacterias son muy resistentes también a los medicamentos que actualmente se manejan bacterias como el estafilococo dorado resistente a la meticilina o el e coli pueden ser combatidos a través de estos compuestos sin dañar las células humanas y eliminarlas en un 90% para que el sistema inmunológico se encarga del resto y esto también podría responder cómo es que las cucarachas son tan resistentes a tantas cosas creemos que su sistema nervioso necesita estar continuamente protegido porque si se descompone el insecto muere aunque el animal puede sufrir daños en sus estructuras periféricas sin morir entonces puede que eventualmente veamos medicamentos hechos con cerebros de cucaracha por decirlo de alguna manera pero su función más importante y una de la que dependen muchas especies las cucarachas hacen un aporte importantísimo al ciclo del hidrógeno la mayoría de las cucarachas se alimentan de materia orgánica en descomposición que contiene bastante nitrógeno la alimentación de las cucarachas tienen el efecto de liberar ese nitrógeno en sus heces que después entra en la tierra y es usado por las plantas y para cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre la vida sabrá que las plantas son necesarias literalmente para vivir si las cucarachas se extinguieran este ciclo se vería afectado muchas plantas no se desarrollarían como se debe y ecosistemas enteros podrían desaparecer nosotros incluidos por eso es que debemos tener cuidado con lo que deseamos para estos pequeños seres pues tienen un rol bastante importante en la naturaleza y ahora sabes porque las cucarachas son más importantes que tú espero les haya gustado y entretenido fue una búsqueda bastante interesante y si les gustaría que hablara sobre alguna especie animal proceso o algo en específico y su importancia pueden dejarlo en los comentarios denle duro a ese botón de me gusta y si les interesa pueden suscribirse y dar like a la página oficial de lo mixto en facebook para que les llegue toda la información interesante que investigamos para ustedes nos vemos en la próxima